Hola mis niños, un nuevo video Y hoy vamos a jugar Fudra Y vamos a hacer una cosa Que tenemos que hacer Arcoiris El reto de los jugadores Tienen que hacer Con un tot Y todo, cada uno, vale Vamos a crear un tot A ver si luego seguimos Esto no toca El naranjita El naranjita Porque if Este, este, este No No El if No Ah, este, este Ah, ya lo tengo Vamos a ver, este no lo tenemos Falta a la leyenda Falta, falta Tío Es que debías elegir el otro Ah, mira Otro naranjita Bueno Mira ese del wifi Bueno chavales Tenemos que esperar un rato Es que estoy de vacaciones Y no puedo Estoy grabando un video Ah, vale ¿Te puedo echar mi corteo? Si Ah, vale Ya la grasa Es que no voy a Ah Vale Bueno Bueno ¡Suscríbete! 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 antes y hemos ganado un partido hoy que he hecho que he hecho vamos con el adelantado yo no miro yo no miro y hemos ganado con la caca de plantilla que tengo estamos ganando oye por qué no me ha ido a las semifinales no sé lo que está pasando pero creo que es algo efe esta ya la perdemos que la hemos perdido no vea joder no ha metido la repeluda ya a ver que no sale esto que me sale aquí esto la bueno bueno 80 bueno esto es tío entre cuatro vamos a ver quién ha ganado el wifi otra vez tío joven no es que no vea este color lo teníamos antes no sé si elegir la leyenda o el mejor leyenda que nunca sale ahora no sé este no había faltado lo había dicho yo este también ya aquí está uff es que no es que no es que mmm if es que plata no nos sale yo no veo ningún plato y a mirado de la leyenda pues tenemos todo no no tenemos todo este 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 es el que no teníamos antes y será este tampoco es que no falta una verde citó no falta una verde y eso verde no se nota vaya que no lo se vaya es que no hace el de la chamba a ver verde este el verde que me salga el verde que no me sale que no sale no me sale bueno lo que hemos hacido todo bien y me falta el verde y esta no me sale a ver eeeeh mmm a dónde está el verdecito al final no me ha salido bueno la plantilla mejor que antes y antes hemos ganado dos partidos y uno se nos queda sin wifi en realidad lo ha contado uno solo uno yo no miro vale yo no miro ahora voy a mirar vale y mira esto que es tío me ha salido algo tío porque siempre sale el 74 bueno ya me va el wifi mejor bueno tampoco si hubiéramos hecho esto a ver a ver voy a morir esta oh ah esta 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 también no ha faltado pues ya está ya está vamos a hacer una cosa que quiero que quiero hacer es mi culpa vale vamos esto que es tío vamos a hacer una cosa que no sé a dónde está oye cuánto dinero yo tengo entonces yo termino vaya mierda a ver a ver cómo era contigo roeditín 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 a ver esto son a la basura a la basura a ver cómo creamos una tío 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 a ver tío 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 no no quiero esto ni esto instagram que no me importa instagram bueno si me importa tío a ver a ver a ver a ver yo creo una plantilla a ver cómo se crean las plantillas de tu equipo a ver tiene acuerdo a ver yo soy tonto es que no vea joder a dónde he hecho a ver a ver a ver oye yo tengo un tonto sí tengo yo tengo a a ver cómo se llama a ver a ver yo tengo un tonto no sé no sé igual y llores oye esto que es una niña así de edad ah mira este es verdecito junto con los cojones este tampoco lo tengo el osito tampoco este me ha faltado este me ha faltado este me ha faltado este uy este también y esto este es de plata también vaya me ha faltado de todo vaya jose cómo se crea una plantilla de tu misma una plantilla tuya las cartas que tú tienes se crea una plantilla no lo nada es que neh esto es que es y a ver tengo todas estas tengo leyendas pero yo quiero ver como se achan no, no lo se bueno es que no se yo lo quiero hacer rating, rating no, rating no se era una cosa que se metía aquí esto era esto era yo tanto lío a ver, solo tenemos que hacer esto que es una plantilla yo normalmente me pongo las más buenas primero que es aquí aquí está pues va charge jazan es que como era Barcelona pues leyenda siempre siempre me ha gustado la leyenda un tot bueno, si amuráis 200.000 monedas no os la compréis un tot ¿vale? porque es una caca siempre toca caca ya no me he hecho que no me molestéis que no que no me molestéis que nadie me moleste muy bien y bueno chicos solo quiero decir una cosa que la peña y los chaves por el siguiente adiós